No, vale, para, para. No, eh. Esperá, espera. Dejame que me monte, mierda. Esperá, estamos viendo. Tornado, epa. No, esto es un rojo. No, espera. Estamos viendo camino a Rosario. Pero vos por qué hablás. Así ni se está borrando todo. Vamos para así porque... No, para, para, vamos de nuevo. Dale, vamos de nuevo. Vamos de nuevo porque... No, no quedó bien. Yo tengo miedo que este caballo me devore, pero... Vamos, vamos, vamos para acá. A ver, vení. Sí, no te le van a elaborar, loco. Está bien que es viernes, ¿viste? Esperá. Dale, por favor, el caballo. ¿Cómo se lleva un caballo? Le tiene miedo el poni por la garocha con ese almanecer. Chicos, ¿cómo se lleva un caballo? Bueno, vos sabés bien. Vamos, Florent. Hico. Hico, Hico, caballito, vamos. Bueno, a ver, esperá. Sí, ayer estuviste practicando. Bueno, ya sé. Ayer estuve practicando una noche en disputas montar. Pero ahora, ¿dónde sale? ¿Cómo estuvo? Marley, ayúdame. No me mire, es impávido. No me mire. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos. Estamos haciendo Camino Rosario. Vamos, Tornado. Para crear la bandera. Yo te voy a decir una cosa, Maruelito. Ponéte de acuerdo con los colores porque yo no le acosé al pedo, ¿eh? ¿De qué color la creó? Ah, la color de la bandera. Yo tenemos que decidirlo, ¿eh? Sí. ¡Alta y Belgrano! ¿Qué pasó? ¿Quién está aquí? ¡Alta y Belgrano! No, pero no, no, ¿ustedes qué hace? Perdóneme, ¿ustedes qué hace? ¿Quién sos? Porque ustedes la ponían así. ¿Usted quiere? ¿Qué? ¿A dónde va a venir? Estamos yendo a Rosario a crear la bandera. Apurate, loco, porque no llegan así, ¿eh? Qué raro que vos no llegaste todavía a Rosario, porque anoche estabas cabalgando de noche, venís montando. Venían agregando salarios. ¿Cómo te saludaba la gente hoy con un cariño? Hoy me saludaban todos con mucho cariño. No sé por qué. ¿Cuál es su nombre? ¡Buedo! ¿Eh? Mi nombre es Buedo. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Qué? Ahí está. ¿Qué hace, boludo? No, es que Belgrano corta Buedo. Ah, bueno. Escucha. ¡Escucha! ¡Buedo, Buedo! ¡Buedo, Buedo! ¡Buedo, te aplaudo! ¡Estás un capo! Buenas tardes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La ley. ¿Qué pasó? No, es conducir cédula verde, patente... No, pero soy Belgrano y mariquita de Thompson. Estamos haciendo Rosario a crear la bandera, no es pavada. Sí, yo soy Kramer y Avenida de los Incas. No, no, no. A ver. No. Muéstrame botiquín. De primero es auxilio. ¡Vamos, guacho puto, lo parió! Mata fuego. Estamos acá con Polona. A ver cómo está esto. A ver si está lubricado. No. No, sí, bueno. Acá hay una lubricada. A esto le falta aceite, ¿no? Pero Florencia tiene. Mi gato es Florencia que viene, vení lulgada. Yo tengo muy lulgada. De la noche que viene. De la noche me grabó. Yo de la noche vivo muy lulgada, pero no es el caso, digamos, ¿no? Tenemos el tiempo a mandarle a Marianito. Tendría que tratar con más respecto al sargento Ortillera. ¿Cómo Ortillera? ¿Por qué? Es mi nombre, sargento Ortillera. Ah, Ortillera. Mariquita, ahí está Mariquita. Me voy a tener que hacer la multa, son 500 pesos. No, muy bien. Siempre y cuando pasen dentro de las 72 horas. ¿Y si no? Y si no, mil pesos. ¿En serio? Aquí se la dejó. Bueno, continúen si pueden. Y ahora, ¿y Mariquita qué le pasó? ¿Qué sé? ¿Cómo está? Uh, Mariquita tiene un problema. ¿Cómo viene Mariquita? Escuchame, ¿a dónde van a Rosario ahora? A Rosario, sí, lo estamos decidiendo los colores de la bandera. Escúcheme, agarren por Panamericana, derecho. Agarren por acceso norte porque está cortado el piquete. Y por la colectora están haciendo un negocio nuevo en Max Amorra. Están abriendo ahí, están inaugurando. Así que, ¿qué color va a ser la bandera? Y no sé, estaba pensando, no sé, negro y rojo, ¿no? No, negro y rojo, ya en Rosario se van a reventar. ¿Por qué? Porque en Yul la mitad son de Rosario. No, no, entonces, a ver, espera. Yo pensaba colorada y azul. ¿Se viste y rojo? ¿Se viste y rojo? No, queda feo, un color medio choto. A ver, espera. Estoy mirando el cielo y veo los pájaros volar. No. Y veo el hermoso... No, los pájaros volar. ¿Qué pasó? Está un pájaro. Así, con una baranda moscaza. Yo te digo, yo hago así y digo... Color cielo. A ver, ¿qué pasó? Marley, para la próxima, antes de las cuatro. Antes de las cuatro, porque después nos estudia el libreto, está diciendo cualquier pelotriz. Te saludo a la gente de Rosario. Bueno, vayan para... Qué alegría, vos tenés una... No, está rozagante hoy, negra. ¿Qué te pasó? Está cómodo, ¿no? Sí, me voy a limpiar el virtual y te quedaste. Bueno, ahora... Escuche, ¿por qué no manda el título? ¡Bacho puto lo parió! ¡Manda el título! Jorge Don, mirá. ¿Qué se le va a hacer? Cuando uno tiene mucho, ¿viste? Yo lo que me quiero preguntar es lo siguiente. Decir, ¿anoche vos viste algo así o...? No, mi amor. ¿Qué fue lo que viste anoche? Yo anoche tuve una alegría enorme. Te hemos visto, te hemos visto. En poses que hace mucho tiempo no se veían, ¿eh? Yo lo que quiero preguntar, antes de comentarlo anoche, es si realmente se puede hacer algo tan malo como lo que hicimos nosotros. Y si todos los días hacemos algo malo. Yo le desafío a la gente a que haga un sketch tan malo como yo. No, es que eso no es tan fácil, eso no es tan fácil. Ojo, ¿eh? No es fácil. Me queda la calza. Pero es que voy a tapar un poquito, ¿no? Porque... No te tapés que la gente quiere verte como yo, de verdad. ¡Vamos! Qué bien, te queda la calza blanca. La calza blanca me queda muy bien. No, no, es terrible. Chicos, nos están... Llegó el fact de confirmación que nos jubilaron. Ya te digo, hay que emprender la retirada, Marley, porque esto se está cayendo a pedazos. Se está cayendo a pedazos hace mucho tiempo. Recién estamos en junio. ¿Qué nos queda para cuando lleguemos a noviembre? Yo te digo la verdad. A mí no se me cae ni idea más, pero parece que al resto tampoco se me cae ni idea más. No, pero después de lo que vimos anoche, creo que una nueva carrera surge en tu vida, ¿eh? Yo creo que lo que hemos visto... Mirá que yo me fui a cabalgar a Pinamar, pero nunca había visto una cabalgata así. Ayer la gauchita estuvo a full. Ayer la gauchita demostró por qué se llama gauchita. Ahora, yo quiero saber más detalles, porque creo que el público quiere saber cómo fue ese escena.